El próximo 27 de julio los emprendimientos de la región Brunca tendrán la oportunidad de exponer sus proyectos e ideas y optar por un lugar en el concurso Seed Stars Costa Rica by Procomer en septiembre próximo. Esta iniciativa busca la mejor idea, proyecto o empresa con el fin de promover la creación de una nueva oferta exportable a través de emprendimiento. El evento es organizado por la promotora de comercio exterior de Costa Rica a través de la oficina de región Brunca. Y Seed Stars premia al emprendimiento ganador. Ese emprendimiento ganador viaja en el mes de abril del año que viene a Suiza y en Suiza compite con otros 59 países emergentes que forman parte de la comunidad de emprendimiento de Seed Stars World. Y el que se queda con nosotros en Procomer gana un premio de efectivo y además una agenda de negocios en el mercado en el que él entiende que tiene mayores oportunidades de negocio. El concurso consta de dos categorías. Pyme Innovadora, negocio innovador dirigido a firmas nacionales que tengan dos o más años de estar operando y que posean un producto o servicio novedoso que quieran potenciar. Y emprendimiento, startups, proyectos innovadores de empresas que se encuentran en la fase inicial de su negocio. Las empresas tienen que ingresar a la página de Procomer y ahí en la cejilla que dice quiero exportar, le da clic, ahí se va a encontrar varias cejillas, una dice Seed Stars, regional, ahí pincha y ya queda habilitado un formulario que debe completar. Igualmente puede llamar a la oficina regional y comunicarse aquí con Laura y su equipo para hacer un registro directo y en algunos otros casos me imagino que estarán recibiendo los colegios, las universidades y todos los miembros del ecosistema de emprendimiento e innovación que tenemos en la región Brunca la invitación que hacemos, que se comparte con todos ellos. Las empresas tienen que realizar una exposición acerca de sus productos y operación. Esto consiste en una presentación de su proyecto que se basa en cinco criterios que son los que se evalúan. Uno tiene que ver con el producto, el mercado, el modelo de negocio que yo utilizo, el equipo que tengo y si el proyecto es o no escalable a nivel internacional. Esos son los cinco criterios que aplicamos. Lo que le pedimos al emprendedor o al empresario innovador es que nos explique eso en cinco minutos a través de una presentación que él hace, para la cual también lo apoyamos en la construcción y en el desarrollo de toda esa presentación. Para ello hacemos unos talleres previos, uno presencial aquí en la zona donde invitamos a todos los que se inscribieron. Además todos se reciben un taller para equipar la información en todos los sentidos. Para que reciban ese taller y orientarlos en el cómo hacer esto, ¿verdad? Y en algunos casos también hacemos un taller a través de Skype o de un webinar para también sabemos de que hay gente que a veces se le dificulta tener posibilidades de llegar el día y hora que convocamos. Entonces le damos varias opciones, porque lo importante es que todo el mundo pueda tener las mismas herramientas, la misma información y que compitan todos con las mismas reglas. Este evento está organizado para replicarse en las demás regiones del país.